Por la grande arena que da el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la espuma. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Un sendero solo en plena y siempre lo llevó hasta la profunda. Vestidate de amor Que va a ser por cielo Que va a ser por cielo Que va a ser por cielo Muchas gracias